Amiga mía Que lo quete con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle, ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé por decir ni qué hacer para verte ferir Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a ella fue falta Lleñarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, por él algún día, escuchando mi canción de pronto entiendes Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona Amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía